Ella no te conocía hijo, ella pensaba que las cosas habían sido así Pero a raíz de la muerte de su hermana pues ella cambió, ella me quiere mucho Y sabe el amor que yo te tengo a ti Y por eso quiere hacerme feliz dándome una familia, una familia para ti Eso si, naturalmente no viviríamos solamente los tres También le diríamos a Lupe que viniera a vivir con nosotros, así los cuatro podríamos empezar una vida Mira, mira, mira Intentémoslo Tu sueño me parece divino Pero no No, 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 es que no me nace, no puedo, no hay forma de... Pero no digas que no sin vivirlo hijo, porque no lo intentamos y después tú haces lo que quieras Otra cosa Quiero que por favor entiendas a tu mamá, a Marina Digo, sé que es difícil Ella cometió un error bastante grave en un momento irracional, en un momento impulsivo Pero todos cometemos errores en la vida Y al parecer fue un accidente, hijo Pero eso no quiere decir que te ame más o menos, ella me da la vida por ti Y de las cosas más grandes de los seres humanos es aprender a perdonar, aprender a entender Solamente te pido que la quieras y que la entiendas Nada más, por favor Y te dejo A ver que estés tranquilo Hasta luego Adiós ¿Cuánto tiempo más se va a tardar el juez? Ya vamos esperando como media hora Bueno, debe de estar atendiendo otros casos En estas cosas tenemos que ser pacientes Guardar la calma Bueno, ¿qué más me puede preguntar si ya le dije todo? Vas a tener que decirle exactamente lo mismo que me dijiste a mí Como sucedieron las cosas Recuerda que esto fue un accidente, no fue premeditado ¿Y cómo? ¿A cuántos años me podrían condenar? No podría darte ahorita una respuesta exacta Dímelo, por favor La pena máxima por el crimen que cometiste de 30 años Ay, Dios mío Mira, no te preocupes Yo estoy aquí para tratar de conseguir que nos den la pena mínima Tienes que ser fuerte Y sobre todo tienes que confiar mucho en mí Ricardo, por favor No, él no se encuentra ¿A quién le habla? No creas que no te conocí la voz, vieja estúpida Tengo que deshacerme de ella Tengo que buscarle la manera de provocarle un infarto en su asqueroso corazón Estúpida Mi niña Yo necesito hablar con usted Leandra, no tengo amor Ni tengo ganas de hablar ni contigo ni con nadie Si es algo de la casa, resuelve lo que para esto es la sirvienta No, no, no Se trata de mí Mi niña En esta casa están sucediendo cosas muy feas Y yo Yo ya me quiero ir Leandra, tú no te puedes ir de esta casa antes de declarar ¿Te quedó claro? Pero mi niña Si yo ya declaré en contra de ese muchacho Y ahora resulta que ni siquiera es el asesino Es otra persona Ay, mi niña ¿Por qué no me das mis dos millones? Y me voy a mi casa con mis niños Y con mi hijita Ya te dije, Leandra, mil veces Que el dinero te lo voy a dar cuando yo estime conveniente Todavía no Pero mi niña Pero nada, Leandra En esta casa se hacen las cosas que yo digo ¿Sí? Si no Ya sabes que soy capaz de cualquier cosa Tú lo sabes Y ya cállate la boca Ay, Dios mío ¿Qué me quiso decir la niña Verónica? Con eso de que De que yo sé de lo que es capaz Ay, no, no, no A lo mejor No me quiere dar mi dinerito Jamás te va a pagar ese dinero, Leandra Nunca te va a dar ese dinero Olvídalo No No todas, menos usted Sí, yo Yo soy tu mamá Usted no puede ser la mala mujer que me la regaló No No, no, no Déjame explicarte, por favor No, no, no hay explicaciones ¿Quieres que sobre todo me llegue hasta las manos de Lupe? Yo nunca te odié, nunca, nunca Te abandoné, Ay, vos no ¿Me entiendes? ¿Por qué no quiero escucharla? Perdón Perdonarte Es que ni siquiera te acepto, Marina Pero yo preferiría no saberlo Era preferiría no saber que eres mi verdadera madre Bueno, mi vida, pero va a ser la esposa de tu papá Así que vas a tener que aceptarla ¿Y mi...? ¿Y Marina? Oye, hijo, ella es una asesina Cualquier otra sería mejor que Marina Larcón Perdóname, mi vida, pero es la verdad Bueno, yo ya sé que Ella es tu verdadera madre Pero pues vas a tener que olvidarla Y no te va a quedar más remedio que aceptar lo que decida el profesor Y bueno, pues su decisión ha sido casarse con Verónica Así que no te va a quedar de otra más que aceptar Te engañó, Leandra No te va a dar ese dinero Tienes todo el derecho de ahora ir a la policía y decirle toda la verdad Ellos saben que mentiste No tienes por qué serle fiel a Verónica Ay, mi niña, yo tengo miedo Leandra Se va a cometer una terrible injusticia Tú eres la única que puede demostrar Que Marina y Chuy son inocentes Y si la niña Verónica me descubre ¿Por qué no vas tú y le dices todo a la policía? A ti, a ti estoy segura de que no te va a hacer nada Tú sabes que Verónica me tiene amenazada Es capaz de matarme como mató a tu Joaquín Como mató a... Es una locura lo que tú estás diciendo, niña La niña Verónica tiene razón Te estás volviendo loca, loca Yo no estoy loca Tengo mucho miedo porque sé que me va a matar Buenas tardes Buenas tardes Señora Marina Larcón De pie, por favor Señora Marina Larcón Ha sido usted sentenciada En asesinato de primer grado De la señorita Laura Zudin Por lo que será De la señorita Laura Zudin De la 설�co De la señorita Lynn De la señorita Rama De la señorita Anna Lee De la señorita Laura Zudin De la señorita Pascal De la señorita Señora Larcón Vamos a trasladarla inmediatamente a la cárcel de mujeres